una postura en favor de ese plan. Estamos convocando una conferencia internacional, ahora que vino el secretario Pompeo se lo compartí y estamos invitando a Estados Unidos para eso. Y lo que diremos es, tenemos que cumplir lo establecido en el punto cuatro del statement del día 7 de junio. México es el primero que lo cumple ahora, pues ha pasado muy poco tiempo. Se nos ha dicho incluso que ha sorprendido que México en tan corto tiempo esté aplicando esta acción. Bueno, pues porque queremos con eso mostrar que también es urgente apoyar a Centroamérica. Así como es urgente que bajen los números, también es importante que haya un apoyo inmediato en esos países y en el sur de México también. Pero justo usted decía que se necesita voluntad para cumplir con este tipo de acuerdos. Y precisamente preguntarle, entonces, ¿es suficiente con que solamente se le baje al discurso anti-inmigrante en Estados Unidos? Gracias. Pues lo que nosotros quisiéramos, y vamos a luchar por ello, para eso la diplomacia es de persuadir. La diplomacia es un instrumento de la política y sirve primordialmente para promover, tu punto de vista, promover tus legítimos intereses y persuadir a otros. Ese es el objetivo de la diplomacia. Entonces, entendemos que tenemos visiones diferentes, pero podemos persuadir o podemos avanzar en una dirección y para eso es la política, para eso es la diplomacia. Y pienso que es un gran avance que Estados Unidos haya asumido ese compromiso. Inclusive hace poco, como ustedes recordarán, vino el director de la OPEC, bueno, uno de los altos directivos, para anunciar y firmar las primeras cartas de intención de inversión en el sur de México, que son en total alrededor de 800 millones de dólares. Entonces, vamos avanzando. Y pues no es sencillo, no es sencillo porque tenemos ideas distintas, pero vamos avanzando, ya se asumió ese compromiso. Y ahora México está poniendo el ejemplo. Ahí están los… van a ser en total 60 mil empleos allá. Entonces, si eso nos da una autoridad política para decir, bueno, ¿y ustedes cuándo empiezan? Ya no nada más es una idea.